Vámonos, ya está, ya está, ya está el doctor Jorge Hernández Junior, nuestro cirujano podiatra y director médico de doctor George. Ya está listo, vámonos con él. Doctor, ¿dónde anda? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Adelante, lo vemos, lo escuchamos. Hola Ceci, ¿cómo están? Buenas tardes a todo tu bello público, te saludo. Ahora andamos acá en Ensenada, Baja California. Ceci, ya ves que yo ando en gira turística por todo el país, yo ahora ando por acá. ¿Cómo ves? Pues muy bien, salúdeme a todo mundo desde allá, los felicito, qué bueno, coma rico. Claro que sí Ceci, nos vamos a mañana a delitar con un vino tinto acá del Valle de Guadalupe, si andamos dando la vuelta lo vamos a tener que aprovechar. Me voy a sacrificar un poquito. Muy bien doctor, ¿qué nos tiene? Platíquenos. ¿Qué tenemos el día de hoy Ceci? ¿Qué ando haciendo por acá? Bueno, para acá vengo a operar algo que se llaman bursitas en los dedos. ¿Y qué es eso? Muchas veces cuando utilizamos un calzado apretado, cuando utilizamos un calzado que nos rosa, o por ejemplo cuando ustedes las mujeres se ponen muy guapas como tú y que usan esos taconcitos, a veces entre los deditos en las articulaciones se hacen unas bolitas. Esas bolitas son bursas. ¿Qué significa eso? De la articulación donde se une un huesito con otro. Tenemos una bolsita que aloja lo que es el líquido sinovial y ese líquido sinovial es el que se encarga de que el hueso... Ay, mira, ahí las tenemos en las imágenes. Ahí vemos las bolitas que son esas bolitas que están ahí. Y entonces ese líquido sinovial lo que hace es que resbale un huesito sobre otro para lubricarlo y que éste no se dañe. Pero en muchas ocasiones por ese roce se empiezan a ver esas bolitas ahí en los dedos que aparte de que son molestas, pues se ven muy feas. Y por lo general cuando vienen con nosotros a que las retiremos, mira ahí, no es tanto casi por el dolor, sino me dicen, doctor, se ven horribles, ya no las quiero, quítenmelas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos un procedimiento quirúrgico donde vamos a hacer una incisión, las vamos a abrir, mira ahí cómo se ven todas esas bolitas y las vamos a retirar. ¿Y qué es lo que se retira? Se retira esa bolsita que ya está fibrosada, que ya está lastimada por la presión que generó el zapato por el roce y lo que vamos a hacer es que la vamos a cerrar. Y algo curioso, cuando lo hacemos, parece como si le hiciéramos una liposucción al dedo porque el dedo queda muy flaquito, ya queda sin la bolita y se ve así muy esbeltito. Y con esto corregimos tanto la incomodidad que el paciente siente al tener esa bolsita y aparte, pues ya no se ve feo, ya se ve un dedo más estético. Entonces, esas bolsitas son las que vamos a operar en estos días, por eso me trajeron para acá, para Ensenada, para tratarlas. Miren cómo se ven ahí y justamente si se fijan es donde es el doblez de los dedos, que es donde les decía que es donde son las articulaciones. Es, llega a ser incómodos si se las deja, sí, no va más allá que digamos que nos va a generar una imposibilidad para caminar, pero estas bolsitas se llegan a secar, se llegan a endurecer y lo que genera más que nada es pura incomodidad. No crecen mucho de tamaño, así como vieron las imágenes, es el tamaño que llegan a crecer. Si llegaran ustedes a observar algo más grande, entonces ya no estaríamos hablando de una bolsita, pudiéramos hablar de un ganglion o algún otro condicionante muy diferente. Entonces, esas bolsitas se pueden operar, podemos ayudar a dejar los dedos más estéticos y principalmente que no molesten, que no tengan la incomodidad de las bolitas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo ven? Se me hace excelente totalmente, qué bueno que nos está platicando que todo, todo nuestro pie, o sea, si tenemos alguna anomalía y si tenemos bursitis, se puede hacer, se puede lograr. Ahora bien, doctor, al operarlo, a los cuantos días, primeramente, debe de haber rehabilitación, segundo, puedes caminar, utilizar tu calzado normal o cuáles son los cuidados. Perfecto, Ceci. Cuando se operan estas bolitas, normalmente les pido tres días de reposo de no usar un calzado cerrado. ¿Por qué? Porque como llevas hilos y llevas puntadas, puede generar incomodidad. Entonces, al tercer día ya el pie ya se acostumbró un poquito a tener esas puntaditas y ya pueden utilizar un calzado normal. No es necesaria la rehabilitación. Lo único que tenemos que esperar es un periodo de 15 días cuando mucho. Normalmente las estamos retirando a los 10 días las puntadas para que haya sanado la piel. Entonces, básicamente es nada más esperar el tiempo que dura la piel para poderse unir y poder retirar las puntaditas. Y las cicatrices y que se vean tus dedos ya bonitos, normalmente les damos un mes para que no se asolíen, para que la cicatriz no quede fea, que no quede prácticamente ninguna cicatriz. Y después del mes, ahora sí, a presumir los dedos. Muchas veces se hacen esto cuando van a ir a la playa, entonces sí les pedimos que un mes antes lo podamos trabajar para que vayan y presuman esos deditos cuando estén de vacaciones. Correcto, doctor. ¿Qué tenemos para nuestro público? Para el bello público de Arriba Corazones que nos ve, que llame por favor al 3336-165711, que mencione que vio a Dr. George Jr. en Arriba Corazones. Y el día de hoy vamos a regalar dos por uno en las bursitas, porque normalmente genera costo cada bursita, pero hoy va a ser el dos por uno. Es decir, si tiene dos bursitas, le vamos a cobrar lo de uno. Y así sucesivamente. Dos por uno. Eso me encanta. Muchas gracias, doctor. Cuídese mucho. Gracias a ustedes. Un beso. Bye. Gracias. Bye. Bueno, dos por uno. Recuerden la promoción. Hay que aprovecharla, mis muñecas, mis muñecasos, a comunicarse inmediatamente con el doctor George. Les voy a dar el teléfono y la clave es, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, 3336-165711. Esto es bien importante para que ustedes puedan tener esta promoción.